Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Llevalos calientes Y come de a montón Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! Papi, dedo Papi, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás tú? Mami, dedo Mami, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermano, dedo Hermano, dedo Hermano, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermana, dedo Hermana, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Me duele mucho, uh, 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 me lastimé la rodilla, ¡Auch! Con agua te enjuago, agua, agua, porque usas agua para limpiar. Ahora una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, mami, estoy mejor, gracias. Me duele mucho, bu, 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 me lastimé, no se siente bien. Hielo usaremos, hielo, hielo. ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará. Ahora una banda, 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 te beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, papá, estoy mejor, gracias. Me corté el dedo, el dedo, el dedo, lastimada ella está, sangre, uh. Lo envolveremos con una toalla, presiona bien por un minuto o dos. Ahora una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? Estoy mejor, gracias mamá. A revisarlos, bu, 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 ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor, gracias papitos por ayudarnos. La, 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 la Cinco bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Cuatro bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Tres bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Dos bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Un bebé saltaba en la cama Él se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un pastel? ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No Un vaso de leche, un poco de azúcar En la licuadora y... No, no, no Un poco de pan, un tomo hermelada Queso hay que ponerle y... No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un? No ¿Puedo comer un? No ¿Puedo comer un? No ¿Puedo comer un? No No, no, no Ma, 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 chum, chum, chum Danos ya Yum, yum, yum Ma, 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 chum, chum, chum Danos ya Yum, yum Me despertaste y me duchaste Fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien Tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea, escribí el ABC Guardé juguetes, hice todo ya Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer un? No, 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 no ¿Puedo comer espinacas? ¿Puedo comer un? ¡Gracias! 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 La pelota ¡Turutu! Lánzala ¡Turuturutu! No dejes ¡Turuturutu! ¡Que caiga! ¡Gracias! La hermana ¡Turuturutu! ¡Tiburón! ¡Turuturutu! La hermana ¡Turuturutu! ¡Tiburón! ¡Tómate! ¡Turuturutu! Una foto ¡Turuturutu! ¡Tómatela! ¡Turuturutu! ¡Click! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Es el fin! ¡Turuturutu! ¡Es el fin! ¡Turuturutu! ¡Es el fin! ¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va, tus ruedas van girando ya. El camión de bomberos avanzando va por toda la ciudad. ¿Ahora qué te parece si jugamos? Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Yo también lo escucho! ¡Hace wu wu wu! ¡Hay que cantar! La sirena del camión hace wu 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 La sirena del camión hace uu 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 por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como Hace splash, splash, splash La manguera del camión hace splash, splash, splash Splash, 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 splash La manguera del camión hace splash, splash, splash por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como Oh, es swish, swish, swish Los limpia parabrisas hacen swish, wish, swish, 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 swish Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish por toda la ciudad El bombero del camión hace shh, 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 shh Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad Esto fue muy divertido Sí, así es, lo fue Gracias, señor bombero Señorita Moffet sentada en una banca comiendo su cuajada y suero Y vino una araña quien se sentó a su lado y echó a la señorita a correr Señorita Moffet sentada en una banca comiendo su cuajada y suero Y vino una araña quien se sentó a su lado y echó a la señorita a correr Señorita Moffet sentada en una banca comiendo su cuajada y suero Y vino una araña quien se sentó a su lado y echó a la señorita a correr El viejo recorrido Era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el recol y sus tres violinistas El viejo recorrido era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el recol y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el recol y sus tres universal Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Habrá ningún boteo verde descolgando en la pared Estás durmiendo, estás durmiendo hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Din-tan-tom, din-tan-tom Estás soñando, estás soñando hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Din-tan-tom, din-tan-tom Estás jugando, estás jugando Hermano John, hermano John Papi está esperando, papi está esperando No, es tiempo de escuela, es tiempo de escuela Estás listo, estás listo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas de la escuela Din-tan-tom, din-tan-tom Regresión de la escuela Regresión de la escuela Regresión de la escuela El granjero en el valle El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo Ay, oh, el de Río, el granjero y su esposa Se llevan a la enfermera, se llevan a la enfermera Ay, oh, el de Río, se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca, la enfermera y la vaca Ay, oh, el de Río, la enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato, la vaca, el perro y el gato Ay, oh, el de Río, la vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón, el gato, el perro y el ratón Ay, oh, el de Río, el gato, el perro y el ratón El queso y el ratón, el queso y el ratón Ay, oh, el de Río, el queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo Ay, oh, el de Río, el queso se queda solo Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh, querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán pie Miau, 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 miau Entonces no comerán pie Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh, querida mamá Oh, querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán pie Miau, 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 miau Entonces no comerán pie Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh, querida mamá, tememos que encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes Queridos gatitos Entonces comeremos pie Miau, 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 miau Entonces comeremos pie Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Papas Papas Siete Papas Más Papas Polly Una muñeca enferma Tenía Y rápido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no O le mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana si lo haré, lo haré Más Más Ponle una muñeca enferma Tenía Y rápido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Digo que tu tómplen, mi collón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, tómplen, mi collón Diddle, diddle, tómplen, mi collón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, tómplen, mi collón Janky doodle Yankee doodle fue a la ciudad Mentado en un poni Puso una pluma en su sombrero Y lo llamó Macaroni Yankee doodle sigue así Yankee doodle grande Escucha el ritmo de la música Y sea vil con las chicas Papá y yo fuimos al campamento Papá y yo fuimos al campamento Con el capitán Gooding Había tantos hombres y niños Que parecía un pudín Yankee doodle sigue así Yankee doodle grande Escucha el ritmo de la música Y sea vil con las chicas Yankee doodle sigue así Yankee doodle sigue así Yankee doodle grande Escucha el ritmo de la música Y sea vil con las chicas Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina no corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! Que ves Que escuchas Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina no corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! Que ves Que escuchas Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina no corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla De nueve días Algunos la comen caliente Algunos la comen fría Algunas le gusta en la olla De nueve días Papilla caliente Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla De nueve días Algunos la comen caliente Algunos la comen fría Algunas le gusta en la olla De nueve días Papilla en la olla Uh, de nueve días Olé Mortal Addorn Un avión Pet rock ¡Suscríbete al canal! Insecuencia araña por un tubo subió, después vino la lluvia y la arrastró, después salió el sol y secó toda la lluvia, Insecuencia araña otra vez subió. Insecuencia araña por un tubo subió, después vino la lluvia y la arrastró, después salió el sol y secó toda la lluvia, Insecuencia araña otra vez subió. ¡Suscríbete al canal! Insecuencia araña por un tubo subió, después vino la lluvia y la arrastró, después vino la lluvia y la arrastró, después vino la lluvia y la arrastró, después vino la lluvia y la arrastró. Pero todo lo que pudo ver, 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 fue una ballena azul en el mar, mar, mar. Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, 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 pero todo lo que pudo ver, 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 fue un barco pirata en el mar, mar, mar. Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, 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 pero todo lo que pudo ver, 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 fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar. Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, 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 pero todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, mar, mar. Un marinero fue al mar, 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 mar. ¡Gol! Los huesos, huesos secos, los huesos, huesos secos, los huesos, huesos secos, sacude esos huesos. El dedo conecta con el hueso del pie, el hueso del pie conecta con el tobillo, el hueso del tobillo conecta la pierna, sacude esos huesos. El hueso de la pierna conecta la rodilla El hueso de la rodilla conecta el muslo El hueso del muslo conecta la cadera Sacude esos huesos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacude esos huesos El hueso de la cadera conecta la espalda El hueso de la espalda conecta el cuello El hueso del cuello conecta la cabeza Sacude esos huesos El hueso del dedo conecta la mano El hueso de la mano conecta el brazo El hueso del brazo conecta la hombra Sacude esos huesos Los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar Sacude esos huesos Los huesos, huesos de la cadera Los huesos, hueso de la cadera Los huesos, hueso de la cadera El ratón subió al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Hicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj Hicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Hicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó cinco, y el ratón bajó, y coridí coridoc. Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques. Conoces al señor de los banques que vive en Trudy Lane. Si conozco al señor de los banques, de los banques, de los banques. Si conozco al señor de los banques que vive en Trudy Lane. Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques. Conoces al señor de los banques que vive en Trudy Lane. ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! Se sentó en la pared, ¡Hompty Dumpty! Muy fuerte cayó, todos los caballos y hombres del rey. A Hompty no pudieron unirlo otra vez. Hompty Dumpty se sentó en la pared, ¡Hompty Dumpty! Muy fuerte cayó, todos los caballos y hombres del rey. A Hompty no pudieron unirlo otra vez. Hompty Dumpty se sentó en la pared, ¡Hompty Dumpty! Muy fuerte cayó, todos los caballos y hombres del rey. A Hompty no pudieron unirlo otra vez. Hompty Dumpty se sentó en la pared, ¡Hompty Dumpty! Muy fuerte cayó, todos los caballos y hombres del rey. A Hompty no pudieron unirlo otra vez. Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara, lavamos la cara, lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara en la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes en la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de mora es temprano en la mañana Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del sol, Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del sol, Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial, Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves, Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar, Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera, Poli puso en la caldera a tomar el té Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos, a tomar el té Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse, a tomar el té Miki encuentra tarta y bollos, Mikiki encuentra tarta y bollos, a tomar el té Abby saca el hervidor, Abby saca el hervidor, Abby saca el hervidor, Abby saca el hervidor a tomar el té Agrega crema y mermelada al pan, agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan, todos tienen té Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar Oh qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar Oh qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz ¡Gracias! ¡Gracias!